Juan Díaz de Garallo o el Sacamantecas, posiblemente un asesino en serie que provocó la psicosis en algún pueblo de España. Para descubrir todo esto y mucho más con nosotros, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Alberto y Charo a través de videollamada, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. El Sacamanteca, lo primero, Javier, para que la gente en casa entre en contexto y en situación, ¿a cuántas personas acaba asesinando este hombre? Bueno, curiosamente, el listado podría engrosarse a nueve, lo que pasa que se le reconocen seis porque tres víctimas consiguen escapar en el momento de sufrir la agresión, porque el modo superandi de este señor básicamente era el estrangulamiento, o como decían los cronistas de la época, el medio estrangulamiento. Este hombre se le reconocen al menos seis asesinatos. Hubo algunos asesinatos más, pero parece ser que eran obra de imitadores. Este hombre nace en el año, a principios del siglo XIX, el 16 de octubre de 1821, en una pedanía de San Millán, un municipio del norte de Álava. Y se va criando en esos montes, en esos pueblos. Era un hombre que hacía trabajos esporádicos en los campos de la zona, con lo cual conocía aquello perfectamente. Con trajo matrimonio tres veces, enviudando las tres veces, pero curiosamente no se le relaciona o no se le puede relacionar con la muerte de ninguna de las tres esposas. Curiosamente, estando casado es cuando este hombre no desarrolla o no sigue con su actividad criminal. En particular, cuando está casado con la última mujer, que es una señora viuda, que estuvo unos cuantos años, prácticamente no hace absolutamente nada. Es cuando fallece, cuando ese instinto o esa necesidad de matar sale a flor de piel. Pero curiosamente, el primer asesinato se produce... Bueno, la mayor parte de los crímenes, de los seis que comete, son mujeres, una de 11 años, otra de 13 años, las demás son ya mujeres adultas, y curiosamente, la mayor parte de ellas eran mujeres prostitutas. Y el primer asesinato que él comete, bueno, en aquella época mantener una relación con una persona de estas que se dedicaba a esta profesión, la prostitución, o vida ligeramente disipada o ligeramente alegre, sin grandes responsabilidades, pues comenzaban con un paseo. Entonces, este hombre sale a pasear con esta chica y entablan una pequeña discusión en torno a lo que la mujer le pedía que le tenía que pagar, por ese paseo, y lo que este señor, José, estaba dispuesto a pagar. La diferencia era de cinco reales. José daba tres, mientras que esta señora pedía cinco. Pues se le abalanza, la estrangula, la deja en medio de un pequeño lago, una pequeña formación que hacía un lago pequeñito, y huye. Este es el primer crimen que comete el Sacamantecas. Curiosamente, a mí particularmente, el Sacamantecas, para mí tendría mejor aplicación para otro caso, que si nos da tiempo veremos, que es el hombre del saco. Pero el sacamantecas, como tal, el término sacamantecas, eso ya entra dentro de lo que es la leyenda urbana. Y la historia de José es la vericidad o la parte real de esa leyenda urbana. El Sacamantecas es un nombre que las mujeres o los padres de aquella zona, que luego se expande a toda España, se inventan para meter miedo a los niños, para que no estén demasiado tiempo de noche en las calles jugando. Por aquella época, pues la televisión no era el invento predominante. Alberto, aquí estamos viendo ahora mismo impreso en pantalla, pues bueno, entiendo que un recorte de periódicos de la época, el Sacamantecas, un seudónimo, como dice Javier, para meter miedo a los chiquillos, o quizás había algo de realidad. Hombre, lo que se sabe es que las víctimas iban entre, algunos dicen, entre los 11 años y los 50 años, ¿no? Pero aquí más bien estamos viendo lo que era el perfil de una persona que era un psicópata, ¿no? Una persona que carece de sentimientos como de empatía, de sentimientos de culpa, ¿no? Y que, como dice el compañero Mauri, esta persona quizás condicionada, cuando no tenía su persona como su mujer, utilizaba de una manera para quizás saciar esa parte de machismo, no sé cómo poder catalogarlo, cuando esas mujeres se negaban a darle dinero, que a veces él le pedía dinero y ella se negaba, él accedía no solo a estrangularlas, sino luego a violarlas, ¿no? Entonces quizás esto puede condicionar que, estamos hablando de un verdadero psicópata, de una persona que pasa desapercibido quizás por muchos de los que estaban en aquella época, y que también viene de una familia conflictiva, con un padre conflictivo, con unos hermanos que catalogan también como raros, ¿no? Javier, ¿se le puede considerar a Juan un asesino en serie? Bueno, de hecho se le considera el primer asesino documentado en serie. Fíjate que este señor actuó, inició su carrera criminal 18 años antes que otro célebre asesino en serie inglés, Jack el Destripador. De hecho se le denominaba a Jack el Destripador como el sacamantecas inglés, ¿no? Es el primero, puede parecer que seis crímenes no son muchos, bueno, es que estuvo a punto de cometer más. Lo que pasa es que estuvo mucho tiempo inactivo, justamente cuando coincidía con estar casado, quizás porque estaba un poco más controlado, o con el ejercicio de sus funciones de trabajar para diferentes campos para poder mantener su casa, pues no tenía tiempo para pensar en reactivar su... Porque era una persona que trabajaba en el campo. Sí, sí, este señor era contratado para hacer diferentes faenas de limpieza en los campos aledaños. Era un campesino que conocía perfectamente la zona. Pero hay una cosa curiosa y es que durante muchísimo tiempo, y más en el siglo XIX, se puso muy en boga una disciplina que hoy en día se ha desestimado por completo, que es la frenología. Y es que la forma cerebral, la forma creana incluso, determinaba el comportamiento. Esto ya ha quedado totalmente desfasado y este caso fue uno de los que se pensó que daba veracidad a esa ciencia de la frenología. Pero hay que decir que se le detuvo lo más rápidamente posible, no dándole tiempo a seguir matando, y es que se le escaparon tres víctimas más. O sea que podríamos estar hablando hoy no de seis, sino de nueve víctimas. Lo que pasa es que lo cogieron antes de que pudieran seguir matando, y porque tres consiguieron escapar de él, si no hubiesen muerto. ¿Esas tres que escaparon, acabaron denunciando? Sí, 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 sí. De hecho, una de ellas empezó a gritar y estaba muy cerca de un acuartelamiento, y fueron los soldados quienes, escuchando las voces de socorro de todas estas personas, pues consiguieron salvarla. Pero estas tres personas, una de ellas acabó en el hospital, porque la dejó bastante malherida, lo denunciaron y gracias a eso puse el detenido. Alberto, hemos mencionado, más concretamente Javier, que hay alguna relación, o la leyenda, así lo ha querido, con el que todos conocemos como el hombre del saco. ¿Qué relación guarda? Quizás en algunos puntos, como por ejemplo, primero la falta de esa empatía, la carencia de remordimiento. También el sacar de las mantecas, o en este caso el hombre del saco, es algo un poquito más terrorífico. Y también quizás que también esconde un psicópata dentro, o la mente de un psicópata. Porque, Alberto, el hombre del saco, igual pensamos que es una leyenda urbana, pero no es así. También tiene su parte de realidad y fue alguien que existió. Así es. Esto, el conocido como el crimen de Gádor en Almería, ¿no? Esto era un hombre también, un señor, con un nombre y apellido, ¿no? Así con Leonardo Ortega, que acude a una supuestamente hechicera para curar una dolencia que él tenía, ¿no? En este caso una tuberculosis. Pues lo que pasa aquí es que esta hechicera le dice que lo que necesita es lo vital de un niño pequeño, ¿no? Lo de la sangre, beber esa sangre de ese niño pequeño, ¿no? Ese líquido vital, ¿no? Y después también untarse esas mantecas de ese niño, lo que es la parte del pecho, y eso supuestamente le iba a librar de esa enfermedad, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Como es lógico, ¿no? Aquí se presenta una persona que acude y busca determinados niños. Niños que, por así decirlo, no son, o son escondidos, o que son extraviados, o que nadie puede reclamarles, ¿no? Y en este caso, pues, cae Bernando Gorsales, un niño de siete años, que este señor, ¿no? Francisco Leona, por considerarlo como persona, que yo no sé si catalogarlo como una persona, ¿no? Rapta a ese niño, lo mete en un saco, esa misma tarde se va a cenar tranquilamente, y luego de todo esto, después del niño aturdido, cometen uno de los asesinatos más terribles, quizás, de los que se puede hablar en este tipo de programas, ¿no? No solo por lo que ocurrió, sino por cómo ocurrió y lo que luego queda registrado en lo que testifica este hombre, porque es descubierto por ese cómplice, el tonto, que le llamaban, que no le dio ese dinero que le habían prometido, ¿no? Unos cincuenta reales. Y todo esto queda reflejado en lo que él decía en ese corredor o en esa cárcel, ¿no? Que no se arrepintía de lo que hizo y que, detalle a detalle, paso a paso, describía cómo ese niño sufría y lo que le hizo a ese niño, ¿no? Que esto es algo que quizás es advertir de que personas que sean sensibles pues pueda resultar un poco violento, ¿no? Y no es necesario tampoco. Y no es necesario. Dar detalle por alimentar la mente de los psicopatas, pienso yo. De todas formas, aquí yo sí quería decir que sacamanteca a mí se me relaciona más con este caso, porque en realidad lo que se hacía era sacar la manteca para conseguir, digamos, logros o éxitos con la manteca, que es la grasa que rodea los órganos. Para que la gente sepa lo que es la manteca, pues como lo que, no voy a decirlo, ¿no? Lo que untamos las tostadas a veces. Es la grasa que rodea los órganos. Por ejemplo, en la cavidad abdominal, que era el caso de lo que hacía este hombre, lo llamaba sacamanteca, y se utiliza, supuestamente, con términos de hechicería, brujería, como pasaba en este caso, para juntársela en el cuerpo, tanto eso como la sangre, para conseguir, pues, bueno, éxito, bueno, lo que siempre se ha considerado, ¿no? La gente inocente, los niños, los vírgenes, ¿no? La sangre. Y para eso se usaba. Por eso, para mi juicio, es más apropiado el sacamanteca a este caso. El anterior es muy parecido al, bueno, al coetáneo casi, con pocos años de diferencia, de ya el destripador, ¿no? Que era más bien un psicópata que tenía algún odio especial a las mujeres, ya sea porque su madre era alcohólica, prostituta o lo que sea, y, bueno, él acudía ahí, bajo mi juicio. Javier, ante la atrocidad de asesinar a un niño, que creo que no puede haber algo peor que eso, quitarle la vida y quitarle la libertad, si además lo haces con una creencia totalmente errónea, ¿qué tienen en la cabeza este tipo de personas, este tipo de asesinos? ¿Tú como neuropsicólogo? Lo que tiene Francisco Leona, o lo que tenía Francisco Leona, era, yo no sé si, yo no sé hasta qué punto, era una creencia en las artes mágicas, era un medio para poder ganarse la vida, era un psicópata, era un sociópata camuflado, que utilizaba esos supuestos ritos para poder ganar dinero. Evidentemente, cuando se le llama hombre del saco, aquí sí coincide mucho, o la parte real tiene mucho que ver con lo que se desarrolló después con la leyenda urbana del hombre del saco. No es el mismo caso del saco a mantecas, aquí el hombre del saco sí tiene cierta base con la realidad, porque no solo era coger un niño, matarlo y poco más, si eso es cruel, si eso es deleznable, lo realmente atroz es lo que hacían después con ese niño. O sea, no vayamos a pensar que era un simple crimen, quizá Francisco Leona era para mí uno de los más crueles alesinos en series, uno de los más crueles infanticidas que ha dado este país y quizás en Europa, porque toda la parafernalia, el sacrificio, y nunca mejor dicho sacrificio, a que sometían a estas pobres inocentes criaturas era realmente tremendo. O sea, era rajarlos, quitarles la grasa del tejido conjuntivo, de la piel, la grasa que envolvía los órganos, eso se cocía en una olla de porcelana, se les sangraba, ese ungüento de grasa debidamente cocinada, se la ponía este señor, como ha dicho el compañero, enfermo de tuberculosis sobre el pecho, y además bebía la sangre caliente aún del niño. Ese era el ritual tremendo, eso, si es cruel secuestrar a un niño, matarlo, todavía es mucho más cruel hacer toda esta parafernalia, este sacrificio cruento, porque tenemos que comentar que el niño, cuando era secuestrado, era metido boca abajo en un saco y le daba vueltas con la intención de que el mismo saco sirviera de mordaza, o sea, que el niño iba vivo. Cuando los niños van llegando a la casa de este señor tuberculoso llegan con vida y poco a poco van viendo todas las personas que estaban allí, que era más de una persona la que era testigo y colaboraba en este ritual con buena gana para que este señor tuberculoso se salvara, lo que llama la atención es como esa barbaridad podía ser posible bajo la mirada atónita de otras más personas que eran copartícipes. Y no podemos olvidar el contexto donde esto se produce, que es la España del siglo XIX, una España rural, una España muy abandonada, una España con muchísimos prejuicios, con muchísima represión, y esto es donde se enmarca quizá uno de los asesinos en serie más crueles de Europa. Cruel, por supuesto. Alberto, ¿a cuántos niños se cree que acabó asesinando? Según una circunstancia, a más de 11 niños. ¿Qué ocurre con esto? Que esto mete, inserta el miedo a tal magnitud que no solo que a nivel nacional ya se utilizara este tipo de terror inculcado a los niños, de que o te acuestas temprano o viene el hombre del saco, o como le hagan las cosas bien viene el hombre del saco, sino que esto también es tal impacto el que hace este caso que salta incluso a nivel internacional, haciéndose incluso una leyenda urbana fuera de la propia España. Javier, para ir terminando, ¿hay algún otro caso similar a este en España? De estas características del hombre del saco realmente no. Hay asesinos en serie, matan, pero no con este ensañamiento, no con esta crueldad. Y con esta preparación del asesinato, porque desde el inicio, como tú bien decías, ya estaba premeditado todo lo que se le iba a hacer a ese niño. Sí, sí, es un ritual que el señor Leona confecciona para dar un poco de sentido. A mí, a mí me parece raro, que extraño que incluso él creyera en lo que estaba haciendo. Sencillamente, era una forma de ganarse unos buenos cuartos. Estamos hablando de que por cada niño podría recibir unos 3.000 reales, que por aquella época era un dinero bastante, bastante curioso. Pero con tanta crueldad en la historia de España, no. Alberto, Charo, muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo más. No, nada. Solamente, Mauri, ¿tú opinas que los rasgos físicos tienen influencia en la personalidad de psicópata? Por ejemplo, dicen, este hombre por tener la frente pequeña, los ojos juntos, la nuca plana, es predisponente ese tipo de rasgos físicos a tener un carácter, un poco, una personalidad psicópata. No, la frenología al siglo XX, siglo XXI, eso ya quedó como una pseudociencia que han demostrado que eso no tenía nada que ver. Pues Alberto, Charo, con esta historia que yo creo que aquí en el plató ha llegado muy hondo, muchísimas gracias por colaborar de nuevo con Zona Oculta. Bueno, a ti, Dani, a ti siempre. Javi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.